Ilia Topuria, deportista, español campeón de la UFC, enhorabuena, lo primero y lo segundo que me viene a la cabeza es, coño, el Ministerio de Educación y Deportes, la Ministra de Educación y Deportes y el Presidente de España estarán ya, vamos, a tope. Enhorabuena, porque si entramos en el Twitter oficial del Ministerio de Educación, últimas 24 horas, pues tienen un tuit, toda la diversidad cabe en el deporte, hacemos la voz contra la LGTI-fobia en el deporte y ponen un vídeo de una boxeadora, después ya está aquí el concurso de teatro clásico greco-latino para centros y grupos de teatros escolares, está financiado por el contribuyente, hacemos la voz otra vez con la LGTI-fobia, felicidades a no sé quién del baloncesto, acabar con la brecha de género, es nuestro objetivo. Y después, enhorabuena al campeón de natación, y después dándole la enhorabuena a unos niños por textos y poemas que han reinterpretado nuestra carta magna, Olimpiadas de las Matemáticas, vale, y después ya hace cinco días, y después el Presidente, una reunión súper importante, después otra con China, en nuestra lucha contra la emergencia climática, para nuestra cooperación bilateral, económica y cultural. Ah, y le da la enhorabuena al de la buena Hugo González, estratosférico, dice el Presidente, eh, qué gran cantera de la natación tenemos en España. Después una movida contra Feijóo, PSOE, somos la hostia, vamos sangrando el país, arruinándolo, tal y cual, bueno, no sé si, uy, ya pues hace tres, cuatro días, movidas, varias, ¿no? Jugando, ah, y un vídeo jugando al baloncesto, y no, no, ni el Ministerio, ni el Presidente, ni la Ministra de Deportes, ni nadie públicamente ha felicitado a un campeón español, nadie. Pero, lo que sí aparece repetidamente en Twitter es, podéis dejar de blanquear a Topuria, frente activo, de desocupa, iría nazi encubierto, una historia más del nazi de Topuria y me iré para otro barrio. Iria Topuria era un nazi, Topuria, puto nazi, cabales, que el Topuria es un puto nazi, ¿qué hacéis dándole bola? Y después este periodista, que espero que vaya para adelante, espero que el propio Topuria lo meta para adelante, en el juzgado, porque tiene que hacerlo, dice Fonsi Loaiza, es un, bueno, un eunuco típico de Twitter, dice, Los financiadores de la carrera de Iria Topuria, campeón de la UFC, han sido los neonazis de fuera ocupas. Primero te diré, amigo, que espero que pagues por lo que estás diciendo, eso es muy importante. Independientemente de la ignorantada que acabas de soltar, que es propia de una persona, bueno, porque sufre una especie de trastorno de complejo, inferioridad, tipo de frustraciones por atravesar algún tipo de problema psicológico que te causa infelicidad, lógicamente, lo primero es que te aconsejo que vengas a mi primera charla presencial, el 9 de marzo en Madrid, en la sala ideal de los Cines Yelmo, para ser feliz. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Lo segundo que te diría es, está bien que se financie de forma privada, y no que se lo paguemos nosotros. Eso está muy bien, porque imagínate el desastre de que nosotros tuviéramos que pagar la carrera de un grupo de niñes que juegan a la pelota, para que juegan a la pelota, y que después se tengan que hacer famosas a base de denunciar falsamente a otras personas, por lo que sea, y de montar espectáculos absurdos para que vean sus partidos alguien más que su madre, su tía y su vecina, la del quinto. Lo siguiente que le diría, no a él, sino a toda la gente, no sé cuánta gente se siente muy orgullosa por el hecho de haber nacido dentro de unos límites, de unas fronteras y tal y cual, me parece genial, si significa algo muy importante para vosotros. Lo que sí os puedo decir son ciertos datos de este país. Esos datos son la media de cociente intelectual de la gente bajo, la media de testosterona de los individuos también baja todos los años, la media de trastornos mentales, de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad, sube, la media de suicidios sube estratosféricamente, hace dos años batimos el récord en este país, la media de consumo de fármacos para este tipo de cuestiones sube también estratosféricamente, rompe barreras y bate récords también, y eso se traduce, entre otras cosas, bueno, pues en el comportamiento que vemos en la gente en general. Por ejemplo, este, que os acabo de detallar, pues un batallón de millones de chicas y de chiques que compran este tipo de discursos, de alguna manera les acuna durante 15 o 20 segundos en sus lloros diarios por su vida tan asquerosamente miserable en su casa siendo infelices. Pero ojo, lo cortés no quita lo valiente. También tengo que mencionar una cosa que me parece, no me sorprende, pero siempre me sigue pareciendo curioso. ¿Cómo se monta el circo? ¿De qué forma se tiene que montar este circo para que se venda este tipo de deporte, por ejemplo? ¿Por qué los personajes que pelean al final tienen que tomar ciertos roles con ciertas actitudes para llamar a tanta gente? Y además la gente lo justifica con, bueno, pero tienen que hacerlo así para vender. Sí, estoy de acuerdo y me parece muy bien que lo gane así, me parece muy bien que ganen pasta a retorcer y que les siga yendo así de bien. Estoy súper alegre por ellos y estoy súper alegre por Ilieto Puri y por cualquier deportista al que le vaya bien o cualquier persona a la que le vaya bien. Pero, preguntaos, ¿por qué ese tipo de roles y de circo que montan para captar clientes, por qué funcionan? ¿Por qué funciona comportarse como un jabalí envenenado? ¿Por qué no vende ser educado, tener, bueno, cierto grado de empatía, de educación, de respeto? ¿Por qué no vende ese tipo de imagen de la misma forma? También vende, pero ¿por qué no vende de la misma forma? ¿Y por qué cuando esta persona en cuestión, igual que vi en otros muchos ejemplos, tiene un gesto de 5 segundos de una persona simplemente educada, cuando se acerca al contrincante y le dice, te respeto mucho, respeto tu trabajo, no sé qué, 10 segundos, un buen gesto normal y corriente, ¿por qué toda la gente se vuelve loquísima y dice, wow, mira qué valores, es increíble, es mi héroe? Porque probablemente, probablemente a todos los patanes que se vuelven locos por ver un acto lógico y sano, que es lo lógico y lo sano, y es muy triste que se tenga que aplaudir un actor normal y sano, probablemente en vuestras casas, vuestro padre haga ese tipo de gestos 25 veces al día a lo largo de su jornada laboral, fuera de vuestra casa o dentro de vuestra casa con vosotros, mismamente por no echaros de casa que probablemente seréis parásitos el 85%. ¿Cómo la gente se puede volver loca y subir en un pedestal a una persona por el hecho solo de ser respetuoso 15 segundos? Pero, ¿qué futuro os estáis construyendo? ¿Qué vida estáis teniendo? Quisiera ver a todos los medios, a todos los medios haciéndose eco de esto, de que hay un chico que ha sido campeón y nadie, nadie, nadie del panorama político lo menciona. Espero que hagan eco de ese acto de discriminación absoluto. Y más aún, y hablando de lo práctico, lo objetivo y lo económico, cuando ese chaval traiga aquí un gran combate, genere dinero de verdad, no tire de dinero del contribuyente. Si tienen que aplaudir a un deporte efectivo, por lo menos que lo hagan a uno digno, que no funcione a través del contribuyente. Y para cerrar, y hablando de deporte, patrocino el vídeo de Rasambi, nutrición deportiva, top 1 en materia prima, primeras calidades, todos ellos otorgados a las máximas calidades, no testado en animales, infraestructura, todo aquí en España, son de León, y lo tenéis todo con un 10% de descuento, con el código descuento ROMA10. Os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, y además patrocinan también mi primera charla presencial, Ingenieros de la Felicidad. ¿De qué va la charla? Una vez más, os lo digo, va de la gente que no es feliz y quiere serlo. 9 de marzo, a las 11, en la Sala Ideal de los Cines Yelmo, en Madrid. Tenéis el enlace a las entradas abajo también, en la descripción del vídeo. Gracias a Rasambi, gracias por verme, dadle like y suscribiros al canal, es muy importante que os suscribáis al canal. Y los que sigan llamando nazi esas cosas a chaval o a quien queráis, espero que la vida, que el universo, os dé lo que estáis pidiendo, que es que un día tengáis la oportunidad y la gracia divina de poder materializar esto y plantarlos delante de esa persona y decírselo a la cara. ¿O no? Enhorabuena, Ileto Puria. Os amo. 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 Gracias por ver el video.